Yo volví acá con Benjamín y saqué cita de vuelta en el Hospital Carmen, pero los doctores se sorprendieron al ver a Benjamín, porque los doctores le dijeron, no creo que pase a Benjamín mucho. Porque hay mamás y he visto que tienen un hijo así que lo que hacen lo dejan a sus hijos en su casa y se van y ellas tienen un hijo así sano, el mayor o el que le sigue, con ellos se van a andar y eso a mí me duele. Benjamín, cuando él llegó acá solamente se sentaba así, en esa posición, se sentaba en esa posición nada más, no podía el lenguaje, no podía hablar, no decía mi mamá, o tengo hambre, voy a comer, no sabía. Ahora desde ese día que él está acá en CMB, él ya se apoya solito, ha empezado a trasladarse como el conejito saltando con los potitos, ya se traslada para acá, para allá. ¿Qué ha aprendido usted en toda esta experiencia con su hijo? En todo, con mi hijo, a quererlo más, a valorar más, cosa que con mi hija mayor de repente nacía, ¿no? Lo que hacía era dejarle a mi mamá e irme a trabajar, eso es lo que hacía, en cambio ahora con él, ¿no? Lo que hago es estar más pendiente de ellos, de los tres, y tener más cariño. Sí, gracias a Dios que CMB existe, gracias a eso yo estoy logrando muchas cosas en mi hijo, que de repente ya me estaba dando por vencida. Mi sueño para mí es que camine, ese sería mi mayor sueño. Pero ahora yo veo mucho más esperanza, tengo mucho más esperanza porque yo sé que acá en CMB va a lograr caminar mi bebé. Ok, a ver, ¿qué quieres hablar tú? Una sola sonrisa te basta para ser alegre, para calmar toda esa pena y esas amarguras que tienes de repente, ¿no? ¡No, ¿no? Gracias por ver el video.